¡Hola chicos! Un nuevo video, esta vez estamos aquí con Estela en Roblox Aquí somos dos palitos, pero a mí como se me... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya me cargó bien la ropa! Mira, mira, bueno, este era mi objetivo Hablo un poco más alto, por favor Mi objetivo va a ser como ser más... Más como... Ser mamadísimo Mira, más como este tipo, más como este tipo Quiero ser como este tipo, así que bueno Ven conmigo Vamos a levantar una pluma Mira, mira ¡Mira, me voy a poner mamadísimo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Está pesado! ¡Está muy pesado, Estela! ¡Está demasiado pesado para mí! ¡Que soy un palito! ¡Igual! ¡Y hago todo mamadísimo! ¡Y descansar! ¡No sé! ¡No! ¡No quiero descansar! ¡Tenemos que lograr esto, Estela! ¡Está poniendo mamadísimo! ¡No! 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 ¡No quiero que quien amo se ponga tan mamadísima como yo! ¿Sabes cuál es mi objetivo? Mi objetivo es ponerme tan mamadísimo para conquistarte ¡No! ¡No quiero que no pueda! ¡Jejeje! ¡Tengo un pato! ¡Ay! ¡Está pegando el pato! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Ves? Un pato Que va cantando alegremente ¡Cuac! ¡Cuac! ¡No puedo avanzar! ¡Aprede! ¡Aprede! ¡Solo yo puedo avanzar! si me es mi vida y un dos tres mira mira, yo incluso puedo con 3 mira mira, voy con 4 yo voy con 4 no puedo ni que no puedo ni que no puedo voy a empezar a los cajitos un poco a patito, está bien ok, vas a ver ya, ya me pongo mamadísimo y uno y dos ya, soy un noob bebé ahora si puedo con un inodoro Estela cuando tenga los brazos mamadísimos vas a ver ahí si te va a conquistar no creo me sigo haciendo cada vez no, no, no que más mamadísima como? que fue lo que me dijiste que cada vez te estás poniendo más que? mamadís la forma que lo dices yo pero que hablas Estela? Estela yo, yo puedo con 3 inodoros solo yo puedo con tanto poder y responsabilidad no Estela, no te metas en uno de mis baños el poder ahora si Estela, vas a ver como se mejoran mis brazos, mis brazos van a estar más mamadísimos van a estar recontramamadísimos no, no, no puedes se te pone chiquita la pesa se te pone chiquita la pesa y uno y dos me canso el poder el poder la mentalidad la mentalidad es poder el poder es mentalidad y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis wow más inodoros puedo con cinco inodoros ahora no 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 sabes que Estela ahora ya me cansé puedo con todo con todo puedo con todo puedo con todo lo dices si, si, si voy a agarrar todos los patos también a ver me puedo mover si, si puedo what the fuck wow mírame Estela así así es como así es como te conquistare wow y uno y dos y ya no puedo más wow y uno te voy a conquistar si o si todo y uno no puedo másos que bien oh no lo voy arriba mira detrás uno what the fuck yo ni loco ni loco logramos esto wow el poder Estela el poder un gran poder conlleva una gran pero a ver Estela cuantos pesos tienen arriba a la izquierda no puedo hacer nada pero es que las listas recontra que de su mamá de simbola no tengo hecho pero bueno pero me la mera mera prende prensa me la espera te voy a enseñar que es poder incluso te voy a dar un viaje gratis ven ven conmigo ven conmigo ven 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 subete en uno de mis baños subete en uno o sea acércate a uno ahí mira te cargo te cargo te llevo con todo viaje gratis ahora si mera este bajo llega a 50 yo estoy en 44 de fuerza de pesas ahora llego 50 y vas a ver cómo se ponen mis brazos te vas a enamorar como que no quieres como que no quieres 48 49 50 ya tengo ya estela ya 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 empecé a coger forma ya tengo forma soy noob débil tú eres una noob bebé y yo soy un noob débil ya tengo fuerza yo yo sí tengo fuerza mira estoy imponiéndome mamadísimo para ti porque te quiero ya no sé qué afuera hola yo tengo 25 quiero que sea estela estela ni siquiera me empatas estoy en 71 de fuerza estela estela ven 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 mírame los cuadritos mírame los cuadritos para ya estabas aquí chicos me fue el siguiente nivel sin ti adiós a ver para el teleport estela vea donde dice sabes donde dice mascotas y eso vea donde dice teleport no vea donde dice tú si juegas ese juego strong simulator igual que yo o vas a empezar a jugarlo por favor recuerda comprarte las mascotas antes de tiempo para así subir más rápido y no como yo que fui un tonto y no lo hice gracias por escucharme vea donde dice teleport y cuando puedas usar la segunda la segunda cuando puedas usar la segunda sabes la segunda parte de teletransportar a zona de jimén zona de jimén cuando puedas teletransportarse ahí pues en esta parte estoy yo solo un mamadísimo solo alguien mamadísimo puede estar ahí solo alguien mamadísimo puede estar ahí mira me estoy comprando mis pez ay no ay amigo WTF hay un tipo aquí a ver WTF estoy aquí todo está mamadísimo parece que parece que a ver no puedo ni no puedo ajá a ver puedo con 5 mezcladores de proteín ok vas a ver estela cuando vengas aquí te voy a voy a cargar un pollo en otra época a ver oh ya van 12 minutos de vida ok me da como como 5 minutos más eh ah chicos todos recuerden suscribirse al canal de estela que para que llegue a los 200 subs como yo estela háblame alto háblame alto si te esta volviendo a buggear mi cámara no bueno te digo que si tuviera que llegarte también a los 200 no? ajá si estas como en 160 o o 150 algo asi WTF no ya tan solo puedo cargar 2 WTF bueno todos suscríbanse a su canal porque ademas de que esta muy chido su canal van a ver muchos videos muy chidos la verdad yo me los veo acá no espérame eso es lo que quiero ponerme la mamadita la mamadita la mamadita la mamad última ya eh me falta poquito pero estela sabes que si te pones a hacer ejercicio aquí en esta parte haces ganas mas ah bueno si tu lo dices es verdad ah chicos no se no se si lo saben pero este juego es mi infancia desde mi chiquito desde la primera vez que jugué Roblox hola 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 mira mira dale al ah ahi te veo estela estoy cargando unas pesas osea estoy cargando unas pesas ahi bueno estela tu ve tu tu estas en 98 te falta una aparacion eres una noob débil yo soy un noob estela estela me estas al alcanzar estas en 98 yo estoy en 103 eso no lo voy a permitir me voy a poner mas mamadisimo mas mamado mas mamado uff 115 vamos 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 se puede se puede ya estela puedo con una llanta puedo con una llanta puedo con una llanta una llanta pesa mucho ok puedo con dos neumaticos tres neumaticos y uno y dos y tres dos y tres ciento cuatro ciento cinco ciento seis ciento siete no no yo tengo ciento yo tengo ciento estela me voy a poner mas mamadisimo que tu no voy a dejar que me alcances nunca ay what the fuck me lleva a esto a ver es que es que tu puedes noob noob el noob ay what the fuck de esta forma a ver tengo que organizarme organizarme así llevar otra y luego haber hecho eso con esto tomar otra y después tomar otra y así cuatro llantas ufff estas loca o que estas loca o que yo yo apenas puedo con tres llantas estela que te pasa tu puedes con dos y yo puedo con tres ok a ver a ver a ver estela voy a hacer pesos me va a poner mas mamado que tu ven no ven estela hacemos hacemos pesos juntos ok a ver empezamos en ay ya ya esta haciendo 7 7 7 8 ufff 121 que voy a 121 yo estoy en 130 en 1 ya 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 ufff 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 más 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 energía tengo puedo más oh shit así que bueno chicos aquí ya tengo que despedir el video pues porque ahorita no puedo así que bueno espero que les haya gustado encantado suscríbense y dejen su like adiós si si m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!